Hola a todos y todas, soy HoujitoGA y hoy os traigo un video tutorial de como hacer un lanzador para vuestro servidor de WoW. Para empezar nos descargamos las imágenes que os he dejado en la información del video. Una vez descargada abrimos el Visual Basic, yo tengo el 2008, y le damos a nuevo proyecto, ponemos en el proyecto el nombre que queramos, yo le voy a poner lanzador prueba, porque ya tengo hechos varios para mi servidor. Una vez que hemos escrito el nombre le damos a aceptar, si se me carga a ver que sale, os saldrá un cuadro. En esta pantalla pequeña es donde vamos a crear nuestro lanzador. Vamos a editar las opciones para dejarlo bien preparado. Le damos a Backcolor, y en Backcolor le pinchamos en Active Contour Text. En Begmail le damos a importar una imagen. Elegimos el fondo del lanzador, la imagen del lanzador, y le damos a aceptar. Una vez que tenemos la imagen, la ajustamos hasta que aparezca la imagen entera. Cuidado porque si la agrandamos más se repite, como si fuese un mosaico, así que la ajustamos bien. Una vez que lo tenemos, vamos a quitar esa barra de arriba para que no aparezca y quede más bonito. Entonces, en Text, bueno, ponemos como quieres que se llame la ventana. Entonces le ponemos, pues yo le pongo lanzador prueba, pero vosotros le ponéis el nombre de vuestro lanzador. Ahora hacemos lo siguiente. Seguid mis instrucciones ahora. Si no lo veis claro la primera, repetid el vídeo las veces que sea necesario, porque a lo mejor he ido un poco rápido. Pero bueno. Vale, entonces ahora que hemos visto que se ha ido la ventana, vamos a poner los botones para que luego pongamos las acciones. Entonces vamos a poner, voy a poner yo ahora el botón de cerrar. Entonces vamos a el marco de añadir cosas. Le damos a Label. Y modificamos el Backcolor otra vez, le ponemos en Transparent. Y ponemos el nombre en Text, vamos, le ponemos 0, o sea, le ponemos nada, perdón. Le damos a Enter, a Adaptar. Y luego aquí, en Autosize, tenemos que poner False, para que podamos nosotros editarlo a nuestro gusto. ¿Lo veis? Vale. Editamos el botón al tamaño del botón. Vale, más o menos. Para hacer otro botón, Control-C, Control-V. Vale, y le ponemos en el otro. Luego, lo que hacemos es, yo ahora voy a cortar y voy a poner más botones. Pero ponéis el botón de Jugar, el botón de Información, el de Realins y el botón de Opciones. Entonces lo hacéis lo mismo, lo ponéis con Label, la ajustáis y todo eso. Vale, ahora voy a poner texto, o sea, texto en los cuadros de Noticias, de Comunidad, en el cuadro S. Lo ponéis como queráis, tampoco hay que ser muy, 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 que es una prueba, luego si queréis hacéis uno bueno cuando termine el vídeo y sepáis cómo hacerlo. Bueno, porque la estructura siempre va a ser la misma, pero bueno. Bueno, estoy escribiendo ahí alguna cosilla, ahora pararé y pondré todas las cosas y lo modificaré. No será lo mismo que he puesto. Entonces voy a pausar un momento para poner todas las cosas y no perder tiempo en ponerlo y ahora veamos lo que hacemos. Vale, ahora tenemos todo esto, hemos puesto el nombre ahí arriba, hemos puesto el nombre del servidor ahí, hemos puesto alguna información del launcher o de eso, hemos puesto en Noticias algo, hemos puesto en Comunidad algo, hemos puesto todos los botones y todo eso con Label. Y luego con Label Link es para poner links a páginas o a donde sea. Y yo los he puesto ahí para la página web oficial y para el foro. Bien, una vez que tenemos puestos ya todos los botones y todo, vamos a empezar a poner ya los comandos para que haga cada botón su función. Entonces, primero vamos al botón de cerrar y ponemos el comando ENTH. ¿Vale? ENTH. Luego vamos al de minimizar. Y ponemos mi Windows State State, luego ponemos un igual y luego ponemos for Windows State Minimize para minimizarlo. Vale, luego vamos al botón de jugar porque eso es toda información, el botón de jugar. Y ponemos process.start. Y luego ponemos lo que queremos que se ejecute, que es, entre paréntesis, claro, ponemos comillas y ponemos wow.exe con una barra delante invertida para que se ejecute ese programa. Vale, ahora pasamos al de información. Y tenemos dos maneras de hacer la información. El de información mierda y el de información buena. Vamos a empezar con el de información mierda. Ponemos msgbox, abrimos paréntesis, ponemos dos comillas, ponemos lo que queremos que ponga en el diálogo de ayuda. Yo voy a poner, pues, pincha jugar para empezar a jugar. Y, eh, cerramos comillas. Y, eh, así. Y, eh, pinchamos en crear la animación para que veamos una animación del launcher. Pinchamos en el botón y, pues, sale lanzador de prueba, que es a lo que le hemos llamado en sí la aplicación y el nombre, sin símbolos ni nada por el estilo. Ahora, si queremos cambiar el nombre o queremos poner algún símbolo, como por ejemplo el de interrogación en un dialoguito, ponemos lo siguiente. Después de las comillas ponemos coma, espacio, treinta y dos, más cero, para que solo aparezca el botón de aceptar. El treinta y dos es, pues, el dialoguito ese que os he dicho. Y luego abrimos otra vez comillas y ponemos, pues, lo que queremos que pongamos arriba en la ventana. Y voy a poner, wow, jizar, barra y ayuda. Uh-huh. Entonces, pinchamos otra vez en ejecutar. Y, veremos que ahora aparece casi igual, pero es distinto porque aparece ahora el simbolito de interrogación y arriba lo de wow, jizar, ayuda. Por lo demás, todo igual. Vale. Ahora pasamos al botón de realness. Entonces, para el botón del realness hay que copiar lo siguiente, que voy a parar un momento para copiarlo. Y, eh, esto es lo que hay que copiar y os lo pondré en un doc o en el, en el, en la información para que no tengáis que copiarlo desde la pantalla del vídeo. Entonces, hay que copiar todo ese tocho y lo de import-system-io, ¿vale? Y luego aquí abajo hay que copiar esto, que también os lo pondré abajo, pero que habrá que modificar solo lo de set-realness-wujizar.com. Lo demás hay que dejarlo igual. Si queremos añadir más cosas en el realness, por ejemplo, la versión del parche o también el portal, pues ponemos lo mismo y modificamos poniendo, pues, set-patch-list y versión-wujizar.com o lo que sea, ¿vale? Bien, a ver si termino de copiarlo. Vale, una vez que lo tenemos puesto, ponemos, también ponemos lo del portal, ponemos lo mismo, realness.grindline, abrimos paréntesis, abrimos comillas y ponemos set-portal-eu o como sea el realness de vuestro servidor. Que hay servidores en los que no los tiene, hay servidores en los que está todo esto. Vale, ahí se me ha ido un punto, ahora lo voy a quitar. Ahí, vale. El mío, como no tiene estos dos barras de realness, pues lo quitamos, ¿vale? Bien, tenemos ya el del realness. Si queremos añadir, una vez que ha editado el realness, que se asegure la persona de que se ha editado bien, ponemos otra vez msgbox y ponemos lo mismo que hemos puesto antes, pero ponemos ahora, pues, por ejemplo, el realness ha modificado, o ha cambiado con éxito, se ha cambiado con éxito, perfecto. Y ponemos lo mismo que antes, pero ahora, como no queremos el dialoguito de interrogación, sino el de información, ponemos 64 más 0, y ponemos arriba, en vez de Wojizar ayuda, ponemos Wojizar barra información, por ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, vosotros podéis poner lo que queráis. Wojizar barra información